¿Qué es lo que más te gusta de la historia? Yo creo que la diversidad de personajes. Somos muchos, muy diferentes y que todo al final acabamos igual. Hablando así, descubriendo un poquito la historia, que es eso. Aunque seamos diferentes, todos acabamos igual. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? Yo creo que lo distinta que es Estrella a mí. Ella es más impetuosa, no piensa lo que hace y el interés que la mueve. Yo no podría hacer eso en la vida, vamos. Vale. ¿Por qué recomendarías Calle Moriarty número 7? Porque es algo distinto. En YouTube no estamos acostumbrados a los vídeos currados de gente que se lleva días grabando cámaras, tanto guión. Simplemente los vídeos están tan chunguillos que se hacen en nada. Por eso es que si queréis ver, si no tenéis tiempo para alguna película y queréis distraer un rato, pues Calle Moriarty. Esa es la mejor lección. Vale. ¿Quieres añadir algo?